Rámonos, vámonos, vámonos con más música Queremos mandar un saludo Si, 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 va, va, va Están dando ganas de bailar Pincho, chico, guau, guau, guau Pincho, chico, guau, guau Que me ve, rámonos, que me ve Pincho, chico, guau, guau, guau Pincho, chico, guau, guau Que me ve, rámonos, que me ve Vámonos, torres, guau, guau Vámonos, torres, guau, guau Vámonos, torres, guau, guau Jamón, jamón, jamón del bueno Vámonos, torres, guau, guau, guau Vámonos, torres, guau, guau, guau Vámonos, torres, guau, guau, guau Uy, sin puto Bueno, ¿y supo se hiciera o no? Nel, no es coca, es harina